Hablamos poco de Francia y se está poniendo la liga francesa calentita, vamos a dejarlo así, ¿no? Porque no es lo normal, no es lo normal que el país en el BN tenga problemas para sacar adelante sus partidos, están ya teniendo bastantes problemas y hoy en concreto, además, Figa ha transmitido el partido para Estados Unidos, pues se la ha pegado, se la ha pegado en el Parque de los Príncipes. Por tercera vez, este es el dato histórico, ¿no? Es la tercera vez, en realidad, es la primera vez que le pasa esto, perder tres partidos consecutivos por la liga como local, porque había perdido con el Mónaco, perdió con el Nantes y ahora con el Lille, es decir, esto no le había pasado nunca al Paris Saint-Germain, es un dato estadístico fuerte, y el Lille, por ejemplo, de visitante en París, no ganaba desde abril del 96, o sea que lo que pasó hoy es un hecho fuerte desde el punto de vista de la historia del fútbol francés. No, y súmale que también creo que es de las pocas veces que vemos en los últimos años que el Paris Saint-Germain tiene más de un rival, porque siempre hemos visto que peleaba contra el Mónaco y tal. Pero eso es saludable, eso es muy saludable para la competencia. Es muy bueno para la liga francesa, claro que sí. Te iba a decir, Figue, y ahora nos cuentas un poco más tu análisis, pero es verdad que Pochettino iba con muchas bajas, no estaba Bernat, Danilo, Icardi, Kursawa, Florenzi y Berratti, que Berratti lo habrán notado muchísimo. Es verdad que el PSG ha tenido las mejores ocasiones al principio del partido, no las ha metido, y luego ha llegado ese gol de Jonathan David. Por cierto, y con E, a mí me parece un jugadorazo. Hoy lo habrán visto, ha sido el que ha dado el gol además. No, y además hubo muchos contragolpes en los que pudo anotar el Lille un segundo gol, ¿no? Tanto en el primer tiempo como en el segundo. Sí, bueno, se puso en la defensiva, ¿no? Era la mejor defensa de la liga francesa, si no recuerdo mal el Lille. No recuerdo el dato, pero hoy jugaron muy bien, por ejemplo, los dos laterales, ¿no? Tanto Jaló, el portugués por la derecha, que fue injustamente expulsado para mí, como el lateral por izquierda, Reinildo, el de Mozambique. Los dos fueron muy sólidos realmente, ganándolos mano a mano con Neymar, con Mbappé, con Di María. Es decir, estaba frente a pesos pesados, ¿no? Y lo que vos decías, un manejo muy inteligente de la pelota. Es un equipo que da la sensación que no tiene una hiperfigura, no tiene una gran figura rutilante más allá del destaque que se puede hacer, por ejemplo, para el fútbol de Icone. Pero es un equipo que cuando tiene la pelota, todos replican movimientos que están ensayados. Es decir, claramente hay una utilización muy buena de los espacios. Hace mover la pelota y eso complica a cualquier rival. Pero además se encuentra con un Paris Saint-Germain que para mí está como ofuscado, ¿no? Y se lo ve que a Neymar, cuando las cosas no le salen, vuelve a insistir con la misma fórmula. Lo mismo aplica para Mbappé. Es decir, me parece que ese es el principal pecado de este Paris Saint-Germain, ¿no? Que las grandes figuras buscan solucionar todo de manera individual y de la misma forma. Parece que quieren ir a tropezar dos veces con la misma piedra. Y eso es lo que le está pasando al Paris Saint-Germain. Lo de Galtier, por ejemplo, con el Lille es para ponerle un monumento. Porque es verdad que el equipo, si vamos uno por uno, hay jugadores que destacan. Te decía Lodicone porque yo le he hecho un par de partidos ahora en el Parón. No, no, es un gran juego. Su 21 parece muy bueno. Pero es verdad que tú vas agarrando uno por uno el equipo del Lille y dices, bueno, es que tampoco hay gran cosa, ¿no? Pero es eso, es un bloque, es un conjunto. Dani, lo del PSG, ¿qué? Hoy, un poco lo que decía Figue, ¿no? El tema de las individualidades, al final, cuando juegas contra un equipo se nota más. Sí, yo no vi el partido, pero repasando la formación, puso muchos titulares, ¿no? A pesar de las bajas, ¿no? Sí, sí, sí. Marquinhos, Quimpenbe, Keylor Navas, Neymar, Di María, Mbappé, es decir… Paredes. Paredes. El star system del PSG estaba en el campo. Estaba, sin duda. Por eso digo que si uno imagina una formación para el partido contra el Bayern de Champions entre semana, probablemente va a ser esa base también, ¿no? Fíjate que importantes son los momentos en los que se llega. El PSG venía resolviendo la liga, salvo esa de 2017, con suficiencia en los últimos años. A estas alturas de la temporada, generalmente la tenía bastante encaminada, si no resuelta. Pero los momentos deportivos, y yo doy un salto a la Champions, porque me imagino que pensamos en esto de haber perdido el liderato proyectándolo hacia la Champions, ¿no? Porque el sorteo lo emparejó con el gran favorito, con el campeón. Y los momentos deportivos en los que se llega a estas series eliminatorias son muy importantes. Por encima de rivalidades y de cuestiones que después pesan, de nuevo estamos delante de un equipo que viene en cuanto a rendimiento en caída, ¿no? Y yo diría que a partir del encuentro de vuelta contra Barcelona de esa serie, que nos queda la imagen de que ya estaba resuelta porque había ganado 4-1 la ida, pero fue un partido en el que el PSG fue superado los 90 minutos y que algún imponderable, digamos, ayudó a que el partido se le terminara de resolver, ¿no? El penal que erró Messi antes de terminar el primer tiempo, el 2-0, habría puesto otro panorama. Pero bueno, son cuestiones que no se pueden comprobar. Pero es verdad que futbolísticamente viene cayendo, ¿no? Y el Bayern lo contrario. Hoy le ganó al Leipzig para consolidarse como líder sin Lewandowski. Y con Chupo Motín, que eso le da un mérito todavía mayor, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el Bayern tiene tantas maneras de llegar al gol, tantas formas de resolver el gol, porque hay un funcionamiento colectivo que lo sustenta, que no voy a decir que no sea importante lo de Lewandowski, pero no me parece que sea algo que pueda minimizar sus opciones. Dice que no sea solucionable. Bueno, a ver, Mbappé y sus declaraciones, ¿no? ¿Hay entorno a Mbappé también como un microclima? ¿Hay un ruido en Francia en relación a lo que dijo Mbappé? Hoy Neymar se va expulsado, doble amarilla. La primera por reaccionar y la segunda por reaccionar. Es decir, eso refleja un estado de ánimo y una tensión y un nerviosismo que no habla bien del momento del Paris Saint-Germain. Pero fíjate, lo del Neymar ya que lo sacas, y lo comentaba también aquí Marco Jiménez, que lo han relacionado una vez más con el Barcelona, yo quiero sacar algo relacionado con esto y Neymar. Nadie va a poner en duda la calidad de Neymar. En los buenos momentos es un jugador que siempre lo tienes que tener, en los malos en el Cepet también. Pero hoy vuelve a demostrar una vez más que no sabe perder. O sea, lo que hemos visto hoy lo hemos visto más veces. Y hemos demostrado que también es capaz, porque hay una entrada al final, no sé si justo cuando le muestran la amarilla o las amarillas son las dos bolos de esa, pero hay una entrada que le hace a un jugador del league que le puede haber lesionado perfectamente. Sí, la primera amarilla que se gana es por reaccionar, es un cara a cara ahí con Benjamin André, y después provocar ahí sobre el final un empujón innecesario. Es decir, parecen actitudes de un jugador que no tiene la clase que tiene Neymar. Y además con la edad, con la trayectoria que ya tiene el brasileño. A mí a veces me cuesta creer que ese es el Neymar que todos pensamos que podía parecer. Yo lo veo como mentalmente totalmente desenfocado. Yo cuando le veo así, le veo el Neymar de los 20 años. Para mí actúa como inmaduro. Yo no creo que sea inmaduro. Para mí actúa como un inmaduro. Sí, sí, claro. ¿Cómo ves lo del tema de la liga? Porque claro, se le complica mucho. Tengo por aquí la clasificación. Hacíamos antes. Sí, hace unas fechas atrás también daba la sensación que se le escapaba y de vuelta se puso a tiro. Eran siete, ahora son siete formadas. Y lo bueno que tiene el peinaje es que no le queda a ningún equipo grande. Sin embargo, entre Lille... O sea, el Lyon tiene que jugar contra Lille y contra el Mónaco. Entre Lille se pegan. Está todo muy pegado todavía. Para mí no es decisivo, ni mucho menos. Pero sí es un golpe de autoridad del Lille que lo pone como ahí en el lugar que nadie quiere estar. No el de la duda. Ahí es donde quedó el Paris Saint-Germain. Y si se queda fuera de la Champions, va a tener que tirar todas las baterías a la liga. Y ahí va a ser más tensión todavía. No había planteado ese tema, Dani, pero es muy buen tema. El PSG fuera de Champions pierde completamente la esencia para lo que está este equipo. Y, por supuesto, el atractivo de fichar por el PSG en el mercado de fichajes es ese. Esa parte del dinero que te vas a llevar, pelear por los títulos. Pero más con el antecedente del año pasado, que fue finalista. Exacto, exacto. Pues nada, veremos a ver. Porque, como os digo, al Lyon le queda jugar contra el Mónaco y contra el Lille. El PSG, lo tengo aquí anotado. Estrasburgo, San Etienne, Metz, Lens, Rennes, está de Reims y está de Brest. No parece un camino... Sí, el calendario es más favorable para el Paris Saint-Germain, es cierto. Pero no depende de sí. Eso también es verdad. No depende de sí. Claro, claro. Exacto, exacto. No.